Ha venido a acompañar a Agatha, ¿no? Sí, te estás convirtiendo ya en un fan de la moda, ¿no? Totalmente, vamos. En especial de Agatha, evidentemente. Totalmente. Dentro de nada le veremos a usted también con colores muy llamativos como Agatha. Un poco nos vemos desfilando también aquí. ¿Le gustaría usted? A mí me encantaría desfilar también, sí. O sea, ¿que te animaría a él o no? ¿Se le ha pedido a Agatha o no? No, no, no. A lo mejor con un corazón de sombrero. Sí, cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias.